MIS DEPRESIONES BEST MEN PATRIO MUERTE Miro el retroceso de este ascenso, adiós este pasado denso Encierro este peso emocional en tono de añorar Recuerdo y recuerdo tan lerdo criticar gracias a mente mis defectos Da, la invención en el cuaderno, el cuaderno arde tal como mi infierno No es mi desastre personal, el problema son los problemas que no me dejan en paz El revolver una escapatoria más, nada enorme, solo el desorden Y como siempre olvidar mi nombre, basta que por dentro Encuentren mis ratos que se esconden, mi autoestima a brillar sin lágrimas Lágrimas sin más que decir, son desánimas, por seguir, por resolver Ánima a tu ser, sin esconder, por temer, hermandad, todo, nada que desaparecer Solo malos momentos, ¿ves? Escribiendo mis recuerdos, mostrando los sentimientos He llorado, compartido lo peor que me pido tú La salvación de mi esclavitud Añoraba tu calor, tu amor, tu pasión Los besos que me das con todo el corazón Corazones vienen, van por todo alrededor La única preocupación es el dejar atrás esta ilusión Compasión no tendré así Advierto a cada ser que quiera romper mi oración de fe Algunas veces olvidar es mejor, yo he cortado algún clopio renglón Reconociendo mis errores Errores no mejorar, mirando hacia atrás Pux, F2H clan Un ángel con alma de demonio, capaz de producirte al más plenético insomnio Es tan solo una mirada penetrante Que se introduce y no concluye hasta por completo incendiarte El fuego de la pasión no es más que un instante En llamas sin compasión hasta exterminarte Sin más quemaste y quemas, derramas lágrimas Lo que yo no soy capaz de dejarte de amarte Jamás Tan botellas siguen siendo mi guía Atrás muchas de ellas quedan vacías Son la pócima venenosa que engrandecía Mi alevosía hacia ti ¿Qué por qué ya fui? ¿Por qué quería la porción óptima del fin? Mas sin En cambio no me marcho de aquí Roto en la mierda En la mierda Yo nací Yeah Muerto estoy Desde que nací Desde que nací F2H clan La operación es Nell